qué tal mi gente cómo estamos sean bienvenidos un vídeo más parece su canal y nada solamente quiero recordarles que cada semana estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos en alguno de los vídeos del canal y sin más comenzamos qué tal mi gente bonita cómo estamos en esta ocasión vamos a abrir unos cofres multijugados y tenemos o tengo la esperanza de que me toquen células de cagu este iba a decir caguya este de arobat recuerden que bueno han cambiado las células ahora son de 10 de 5 a 100 y antes eran de bueno ya ni hablemos de los cofres porque la verdad está me da me da tristeza pues bueno vamos a abrir los cofres multiplicador grupo 1 bien nos dan 25 vale nos faltan 75 por favor dame la 75 que necesito por favor medio 15 tenemos en total 40 bueno vamos a tratar de empezar a juntar de poco a poquito estas células en estas sí son números 7 bien tenemos a shelly lingua ya vanos bien voy a poner supervisor de edad sé que un de mister beat no está detenido pero de igual forma no no me puede hacer mucho daño tenemos un nivel superior a él entonces bueno eso es lo que también nos ayuda muchísimo le damos un turno extra manos aquí muere ya con los efectos negativos y bueno rematamos bien y bueno resucita porque no se quiere ir a descansar a su casa entonces bueno le dejamos maldición y hasta ahí bien nada mal primer combate ganado creo que bueno de hecho llevo sin tres combates ganado ya no con ese día el cuarto porque solamente creo que hecho cuatro ataques en total porque no había hecho ayer ningún combate bien también cómo van con ustedes bueno cómo van ustedes ahí con con las células de de kodama y quién más está este otro monster mítico de magia pero la verdad es que en lo personal decidí ir por las células de kodama y seguro de nivel a ir por un monster que jamás voy a utilizar entonces mientras te de ir por lo que realmente necesito y son células de kodama para aumentarlo de nivel pues bueno nos enfrentamos un equipo casi al 140 tenemos a manos a nivel 134 y bueno la verdad es que mi equipo iba más o menos ya puse aquí dos runas mutantes y me hace falta una que próximamente estará ahí voy tratando de mejorar de poco a poco a poquito mis mis runas también bueno los monstruos que voy teniendo y demás matamos de una vano es para pues olvidarnos de problemas bien de hecho pues el combate ya está ganado mientras tengas al atacante derrumbado esto ya es y bueno la verdad es que yo siento en lo personal que vanos un monster bastante bastante bueno de la si son número uno porque porque lo digo bueno pues es un monster que a rango 3 tiene perforación y obviamente se nota muchísimo de hecho un monster de sí son anteriores como llega el sol a fray de choros de esas y son no los utilizo para nada solamente los tengo y de adorno porque ni siquiera los utilizo entonces es algo muy extraño y me lo han comentado bastante y que para que compre el pase y lo compré muy caro si ni siquiera utiliza los monsters entonces utilizo más habanos habanos porque porque tiene perforación utilizo a hardy utilizo a shelley en este caso en la season anterior que son no ser que realmente vamos a empezar a utilizar o estoy utilizando y bueno pues nada otro cofre multijugador de grupo nivel 5 súper bien vamos a tratar o voy a tratar de llegar a juntar las 100 celulares más pronto posible de arroba para hacerle su revio recuerden que es un monster control con habilidades de recuperaciones activadas algo así no recuerdo muy bien aquí le damos un tono extra vanos y bueno matamos de una a hardy aquí me revientan a shelley pero ser y resucita pierdo el turno de vanos lo que me lleva la chingada pero bueno bien ponemos exos atlata eso sí es desventaja saben qué y que pierdas a tu móvil que va a atacar después y bueno aquí le dan un turno extra a la lingua porque bueno murió y como se llamaba este mostrar diga el dicho puede ser también que sea conforme a las runas y demás no pero es que hay porque cuando me toca atacar después pierdo el turno no entonces se me hace muy extraño también hay veces que es por que un monster pues muere y obviamente sus runas desaparecen y cambian la velocidad completamente de los monster pero el caso sería acción con con mi monster porque pierde su turno cuando le toca después saben a lo que me refiero a lo que pasó apenas hace unos minutos no fue bueno tercer combate ganado aquí me saca un cofre nivel 5 perfecto y están sacando bastantes ahorita no sé si sea mi caso que me estén dando ahorita cofres de grupo 5 pero bueno tenemos ya en total 40 células de mi queridísimo a roba que es un monster de son 43 porque tengo 43 en donde me dieron tres extras allá ya es que abrí un cofre de nivel 5 nombre donde nivel 3 y ahí me dieron células extras de hecho ahorita en este fin de semana estoy muy ocupado la verdad una disculpa chicos aquí en la carrera estoy tratando de estar lo más conectado posible por lo mismo tengo algunas cosas pendientes y demás trabajo entonces ando pues un poco ocupado también un poco estresado pero bueno trato siempre de estar lo más full posible y bueno también tengo ganas de abrir unos cofres por aquí terminó la temporada bueno de multijugador hace unos días y bueno también tengo aquí unos cofres de era gratuitos en el cual solamente te dan y recompensas aquí no son como ese que ese te trae el ticket que ese es el que yo creo que es más valioso pero bueno también voy a guardar uno de estos para el recuerdo no esos creo que los conseguí en la batalla de duelos reyes de era algo así que pasó apenas cuando terminó la temporada y bueno vamos a abrir los ciento cincuenta y dos cofres de bronce ojalá me dé algo bueno la verdad quería hacer como comida muy aparte pero digo mejor los abro aquí ya de una igual como que no tengo tanto tiempo de estar separando los vídeos o demás o grabando más vídeos entonces bueno ahí tuvimos algo de suerte nos tocó una reliquia de oro en pues creo que la tercera que salió no estuvo bien ahí vamos de poco a poquito y bueno también trato de no desanimarme y seguirle echando ganas aquí en el juego yo creo que el día lunes voy a tratar de traer más contenido al canal voy a tratar de estar más a full voy a empezar con más juegos voy a empezar con con un juego que me llamó mucho la atención hace bastante tiempo y no lo jugué tanto en el canal que es voy a estar también voy a tratar de regresar con clash of clans tratar de hacer algunos consejos diseños de aldeas y demás no se puede tratar de empezar a hacer el canal con más contenido de juegos y más variedad y de hecho tengo ahí no sé la verdad es que no sé si comentar no pero hay un suscriptor que vio el vídeo de ayer y la verdad es que le agradezco mucho me dijo que quería estar como anónimo porque me dijo que bueno me me obsequió una tarjeta de google play con el valor de 400 pesos mexicanos y bueno solamente les puedo decir que ese suscriptor ganó dos códigos o canjeo dos códigos de de los que yo di y me dijo que como recon bueno como obsequio y porque le gustan mucho los vídeos me quería dar un obsequio y me dio un código con el valor de 400 pesos mexicanos y me dijo cómprate el pase este día de leyendas al menos el normal no te compres el caro cómprate el normal me dijo cosas acerca del pase y bueno para él y me salió una esencia de bien para él decía que no no valía la pena el pase y demás porque la verdad lo veía muy caro pero me dijo que que lo pensara me dijo que si quería comprar el pase y si no también hiciera lo que quisiera con el dinero pero la verdad es que no sé si aceptar el regalo no no sé también quiero dejarlo a consideración de ustedes porque bueno él me lo obsequió de una forma bastante bastante sincera y demás y no he canjeado el código y me dijo que pues que si quería que comprar o adquirirá el pase normal y no el caro porque bueno el caro la verdad es que no sé me dijo que lo ve como una estafa y pues voy a pensarlo la verdad no sé si realmente con comprar el pase con el dinero o el código que me dio la verdad es que te mando un fuerte abrazo yo tú sabes quién eres y yo sé quién eres y te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por el obsequio y la verdad es que me dijo que bueno más que nada lo hizo porque también él recibió y códigos del canal recibió dos códigos y pues fue como gratitud por lo que me dijo y te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho pues el apoyo que le dan lo que le das al canal y bueno a todos les agradezco muchísimo el apoyo y la verdad es que como es un código con el valor de 400 pesos me dijo que que lo tomara o quisiera con ese código lo que lo que quisiera y bueno también aún no consigo las tarjetas de google play con el valor de 100 pesos mexicanos aún me hace falta conseguirlas entonces bueno tengo que ver exactamente lo que voy a hacer pues bueno crack sin más piense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más goodbye